¡Suscríbete al canal! Buenos días, presidente. Soy Esther Yañez, de Telesur. Quería preguntarle dos cuestiones que me parecen relevantes. La primera, sobre los diálogos de paz con la oposición. Para este lunes se espera un acuerdo definitivo. Hay algunos escollos todavía con la oposición que parece que se están resolviendo. Me gustaría saber cuáles son esos puntos débiles que entiendo que se están debatiendo en Caracas estos días y si cree que va a haber acuerdo definitivo histórico el lunes. Eso por un lado, los diálogos. Y por otro, ya es oficial. Desde ayer usted es candidato a las elecciones presidenciales por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que ahora, de manera oficiosa, empezamos casi esta campaña o pre-campaña electoral. Me gustaría saber, desde el chavismo sobre todo y como candidato, cuáles son los retos del chavismo en esta campaña electoral tan particular por el momento coyuntural que está viviendo el país. Y sobre todo, cuáles son los retos internacionalmente hablando, teniendo en cuenta que hay constantes ataques mediáticos contra Venezuela. Así que, ¿de qué manera se va a garantizar la credibilidad de estas elecciones? Y, por último, me gustaría saber, a ver si se anima, presidente, a decirme, ¿con qué candidato de la oposición le gustaría batirse? Usted está animando constantemente a la oposición a presentarse, a ver si se moja y nos dice con quién preferiría batirse. Tres preguntas. La primera, el diálogo, nosotros, la delegación de Venezuela, presidida por el doctor Jorge Rodríguez, está lista para firmar el acuerdo con la oposición. Pudiéramos decir que ya está listo. Si la oposición no firma, sería producto de sus divisiones internas, sus enfrentamientos, que son muchos. Y sería producto de que en el Departamento de Estado se impuso la línea de los halcones. Cero diálogo, cero paz, cero entendimiento. Serían las únicas razones por las cuales la oposición no firme, porque ya está redactado, está listo. Y solo esperamos que llegue el lunes para su firma. Me ha informado el doctor Jorge Rodríguez que el día de hoy llega a Venezuela el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Bueno, ayudar al acercamiento, a afinar detalles para la firma del acuerdo de paz, convivencia y armonía nacional que los venezolanos queremos. Yo estoy deseoso de firmar. Quiero firmar. Estoy listo. Quiero la paz. Quiero un diálogo permanente. Espero por ustedes, señores y señoras de la MUT. Espero por ustedes. En segundo lugar, los retos del chavismo en esta campaña electoral es unir a todo el que pueda ser unido por la felicidad de Venezuela. Unir a todo el que pueda ser unido contra el imperialismo agresor. Unir a todo el que pueda ser unido por una nueva economía. Unir a todo el que pueda ser unido por convertir en mayoría electoral grande y abrumadora la mayoría social que es económica para una nueva economía, que es el gran deseo, el gran sueño que yo tengo. Sobre la tercera pregunta, ¿con quién me gustaría a mí batirme con el que se disponga? Me gustaría, señor Ramón Jalud. Porque es el pasado. Es lo peor. Y además demuestra lo que hizo con la Asamblea Nacional. Eso haría con el país. Pero a Henry Ramón Jalud no le han dado permiso para ser candidato a esta hora, hoy sábado 3 de febrero. Lo lamento por ti, Ramón Jalud, que no vas a ser candidato. No te han dado el permiso. No le han dado la visa. El green card, que llaman, no se lo han dado. Bueno, entonces me batiría con Henry Falcón. Henry Falcón. Y estoy listo, pero listo y recontralisto para, con el candidato Henry Falcón, ir a una batalla por la defensa de los valores de la lealtad. Y los valores de la patria. De resto, hay un conjunto de candidatos. Bueno, inscríbanse y vamos al debate electoral. Yo represento a las grandes mayorías que quieren patria. Que quieren un país independiente, soberano. Que aman profundamente el legado del comandante Chávez. Pero que además saben que solo nosotros podemos llevar la estabilidad a este país. Soy un hombre humilde. Soy el candidato de los humildes. Soy el candidato de los que trabajan, de los que luchan. De los que aman este país. Y de los que rechazan la posibilidad de un salto al pasado siniestro de la Cuarta República. Y quieren solucionar los problemas, sí. Enfrentar los problemas. Superar los problemas. Pero viendo el futuro, viéndose adelante. Eso soy yo, el candidato del futuro. Maduro, el candidato del futuro. Listo para la siguiente pregunta. Buenas tardes, señor Presidente. Javier Nichirino, venezolana de Televisión. Y mi pregunta está dirigida hacia el tema económico. Me gustaría saber su estrategia política como candidato para que estas economías paralelas, llámese subida de precio o alza de precio desmedida, que están impulsando algunos sectores adversos a su gobierno, no afecten el escenario electoral. Y en segundo lugar, para que nos comentaran las condiciones políticas de Venezuela para realizarse un nuevo proceso electoral, considerando que la oposición ha utilizado esto como argumento para, digamos, proponer que se extienda la fecha de las elecciones que ha sido solicitada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y en última instancia, ¿cuál sería el escenario de no concretarse un acuerdo definitivo entre la oposición y el gobierno en lo que se debate en República Dominicana? Muchas gracias. Sin lugar a dudas, la guerra económica por la vía de la guerra de precios recrudeció diciembre, enero, brutalmente. Y estamos atendiéndola con la Asamblea Nacional Constituyente y la ley de precios acordado, con la gran misión de abastecimiento soberano y con el arma más poderosa que tenemos, los CLAP, el carnet de la patria, atendiendo a nuestro pueblo. Porque sin lugar a dudas, la oligarquía y los enemigos del pueblo, que tienen poder comercial y económica, desataron, por ser año electoral 2018, desataron esa guerra con más crudeza. Pero yo te digo, este pueblo ha hecho conciencia y este pueblo sabe de qué se trata esa guerra. Y el pueblo está esperando que se convoquen las elecciones para cobrárselas, completica a la oligarquía en todas sus expresiones. Yo tengo confianza en el pueblo, en su conciencia. Y estamos todos los días actuando, actuando. El propio lanzamiento de la criptomoneda, el petro, respaldada en petróleo, que ha generado una revolución de las criptomonedas en el mundo. Impresionante. Han surgido criptomonedas de varios países muy poderosos, ya respaldadas en riquezas naturales, en oro. Este lanzamiento, y ya en febrero, la puesta en funcionamiento del petro, la criptomoneda respaldada en petróleo, nos va a permitir avanzar en la batalla contra los mecanismos perversos, pudiéramos decir extremistas, que han afectado el precio y que han inducido a un precio absolutamente anormal de la moneda venezolana y que ha servido como punto de, digamos, de perturbación mayor al sistema de precios nacional. Es la tarea principal que tenemos. Y ten la seguridad que la vamos a resolver. Así ellos se vuelvan locos en estos meses. Nuestro pueblo les va de una elección y nosotros con nuestra victoria vamos a resolver este y todos los asuntos que hay que resolver en el tema de las nueve economías que hay que construir. Preguntabas en segundo lugar la fecha de las elecciones. Yo quisiera que fueran mañana, domingo, 4 de febrero. Yo quisiera que fueran mañana, ¿verdad? Fíjense ustedes, la oposición estuvo todo el año 2016 completo y todo el año 2017 con una consigna en las calles elecciones ya, elecciones ya, adelanto elecciones, elecciones ya. Llegó el tiempo, pues, elecciones ya. Tomo la consigna, elecciones ya. Y le pido al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional Constituyente que sin demora, esta misma semana, fije la fecha de las elecciones presidenciales de este año 2018. De manera inmediata y vayamos a la verdad, a la hora de la verdad. Las condiciones políticas son excepcionales. Sistema electoral reconocido mundialmente como el mejor sistema electoral más transparente del mundo. ¿Verdad? Y además, un pueblo con auditoría durante el proceso y con auditoría posterior. No hay un país del mundo con un sistema electoral. Colombia, por ejemplo, aquí al lado. El señor Santos dice que no va a reconocer los resultados de las elecciones, pero si no se han dado. ¿Qué sabe Santos de los resultados electorales que no los quiere reconocer? Debe saber bastante. Porque Santos era uno de los patiquines en América Latina que salía en el 2016 y 2017 a pedir elecciones ya en Venezuela. Porque él se cree gobernante de Venezuela. Si no gobierna Colombia, ¿qué va a gobernar Venezuela? La oligarquía bogotana. Rapaz. Es la misma oligarquía que un día como hoy. La misma oligarquía que representa a Santos. Que un día como hoy. En 1830, perdón. Hoy es un día de nacimiento de nuestro Antonio José de Sucre. Es la misma oligarquía que asesinó a nuestro gran mariscal de Ayacucho que persiguió a nuestro libertador Simón Bolívar. Es la misma oligarquía que despreció a nuestro comandante Chávez. Santos. Entonces Santos dice que no va a reconocer los resultados electorales de Venezuela. Y mi querido amigo Ramos Aluc le dijo en estos días en una entrevista le dijo ¿qué pasa si en Venezuela gano yo? Tampoco lo reconocerían. Tampoco lo reconocerían dijo mi amigo Henry Ramos Aluc el candidato sin green card no tiene el green card todavía no tiene la visa. Así que fíjense ustedes están dadas las condiciones electorales técnicas, tecnológicas institucionales políticas están dadas todas las condiciones para que en Venezuela esta semana sin falta se fije la fecha de las elecciones y vayamos pues vayamos a la batalla y estoy seguro lo siento ya en mi corazón vayamos a una gran victoria electoral. Buenas tardes presidente mi nombre es Kerlin Mosquera de la agencia venezolana de noticias mi pregunta va dirigida si usted cree que el gran pueblo patriótico está realmente articulado para asumir este escenario político y electoral que se avecina para Venezuela y si usted cree que la fecha definitiva de las elecciones presidenciales dependerá de los resultados del diálogo. Muchas gracias. Bueno yo espero de verdad que todas las fuerzas sociales lo he dicho lo dije ayer en el congreso del partido socialista unido de Venezuela que todas las fuerzas sociales políticas partidistas de la diversidad de lo que es el movimiento bolivariano el movimiento revolucionario el movimiento chavista de Venezuela estemos con una sola bandera un solo estandarte un solo candidato así creo y así aspiro lo que yo sí sé es que hay un pueblo ahí y ese pueblo que quiere ir a la batalla con un solo candidato Nicolás Maduro Moros el obrero el revolucionario el presidente humilde el presidente de los trabajadores yo sí sé eso hay un pueblo en las calles y más allá del chavismo hay una juventud que quiere futuro hay una juventud que le hemos tendido la mano y esa juventud hoy está diciendo presente vamos con Maduro así lo veo así lo siento y hoy arrancamos una jornada que debe culminar de manera unitaria y exitosa con la unión de todas las fuerzas revolucionarias y del gran pueblo patriótico así debe ser en un escenario tan complejo nunca antes que edad que edad tienes tú 26 años fíjate las jóvenes generaciones de profesionales de periodistas nunca antes un presidente había sido tan atacado por el imperialismo norteamericano en la historia de Venezuela solo Cipriano Castro y el comandante supremo Hugo Chávez pero el jefe del imperio Donald Trump ha dirigido su objetivo contra mí como presidente como líder revolucionario dictador socialista Nicolás Maduro me llama en un discurso de la unión nunca había sucedido en la historia por algo debe ser yo creo saber por qué es ustedes saben por qué por mi lealtad a los valores de este pueblo y porque he enfrentado al imperialismo de manera resuelta sin temores y con una línea clara de desarrollo de la revolución bolivariana puertas adentro casa adentro ahí ustedes ven el secretario de estado Tillerson se va a una gira a cinco países ¿a qué? a conspirar contra el presidente Maduro contra la revolución bolivariana contra el pueblo de Venezuela a mal hablar de nosotros pero el imperialismo ha terminado siendo lo que dijo el gran timonel Mao Zedong el imperialismo ha terminado siendo un tigre de papel y aquí está en Venezuela una revolución de verdad pujante fuerte así que yo aspiro que hagamos un gran frente de los nacionalistas de los patriotas de los revolucionarios de los socialistas de los bolivarianos un gran frente de los chavistas un gran frente antiimperialista por el futuro de Venezuela por la felicidad y la prosperidad de Venezuela aspiro profundamente a eso y estoy seguro que lo vamos a lograr y estoy seguro que la victoria nos pertenece será la victoria de todo el pueblo será la victoria de la paz de nuestra patria ahora sobre la fecha eso está en manos de la asamblea nacional constituyente en coordinación con el poder constituido el poder electoral solo ellos saben en este momento la fecha de las elecciones por eso como jefe de estado de manera respetuosa insto a la asamblea nacional constituyente y al poder electoral a más tardar ojalá el lunes se anuncie la fecha de las elecciones presidenciales para que Venezuela entre en una gran fiesta de las ideas en una gran batalla por la verdad insto públicamente a que se fijen ya la fecha de las elecciones y vayamos a la competencia al debate y a la verdad gracias pues no hay un periodista de Benevisión Globovisión CNN ¿no? bueno los extraño pues gracias